Ahora di, que el Fari es Dios. ¿El Fari es Dios? ¡Canta el torito! ¡Venga! No me la sé, que no te lo sabes. Buenas a todos, estamos aquí, Kymation Crane, y venimos a traeros, pues bueno, un mapa que se está haciendo muy popular en el de Izeta. ¿Vale? Es un mapa reducido en el que, en vez de ser 220 y pico kilómetros, pues es 80, la mayoría de las que se están abiertas, hay mucho más loot, entonces, claro. Y se están abriendo bastantes servidores, el mapa se llama Lingor Island, ¿vale? Lingor Island. Y bueno, ¿cómo jugar a él? ¿Vale? Para empezar, deberíais de tener el de Izeta actualizado, bla bla bla. Para ello, os vais al tutorial que tengo en mi canal, ¿vale? De cómo instalar el de Izeta. Y ahora, ¿cómo instalar el Lingor Island? ¡Fácil! Os van a ir a esta página, que la os voy a dejar aquí abajo, ¿vale? En la cajita. Aparece en ruso, no os preocupéis, ¿eh? Le dais a traducir, Google es muy listo, y Google les va a traducir más o menos, ¿vale? Más o menos. Entonces, uy, nos damos cuenta de que nos dice aquí el parche o versión completa. Versión completa. Nos lo bajamos por aquí, o por aquí. Yo prefiero el torrent, porque no sé qué le pasaba a esto, a esto. Así que nos bajamos el torrent. ¡Coño! ¿Qué le pasaba a esto? Así que aparecían rusos, y claro. Aquí me perdía yo. No conseguí descargármelo, así que me bajé el torrent. Muy fácil, ¿vale? O bajáis el torrent. La hostia, tío. Vale. Ahí tenéis el torrent. Y del torrent se baja, como ya sabréis alguno, con un programa de descarga de torrents. Como por ejemplo el buce, anteriormente conocido como Azureus. O sea, cogeríais esto, le daríais aquí, enseñaría... ¿Ve? Me dice que ya existe. Muy bien. Y se descargaría. Se descarga muy bien. Lo tenemos aquí ya. ¿Vale? Y tenemos esto. Este archivo no... Es de otra... Es de otra intento de instalación que intentase. Así que... Vamos a coger esto. Ya nos vamos a ir... A... Eh... Nuestra dirección. Eh... ¿Dónde era? Aquí no era, aquí. Por aquí... Steam... Steam APPS. Common. Eh... Operación Eurohead. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Venimos aquí. Abrimos esto. Cogemos. Copiamos. ¿Vale? Y bueno, bueno. No te copies porque... Porque ya está copiado, ¿sé? Me voy a decir ahora que está copiado. O termine. Bueno. ¿Dónde se ha copiado? ¿Se ha copiado dentro de una carpeta? ¿Se ha copiado dentro de la carpeta? Bueno. ¿Qué pagos soy? Bueno. Que lo copies aquí. Aquí, ¿vale? Aquí es en... Este directorio. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? En Operación Euro. En Armado Operación Eurohead. Y entonces ahora lo único que tenéis que hacer es iniciar el juego. Y... Vamos a hacerlo. Se me ha olvidado que tenéis que iniciar el juego. Bueno, por supuesto. Tenéis actualizado, como ya he dicho antes. Mediante Six Food Drater. Six Food Drater. Va a iniciar el Day Z. ¿Vale? Y... Desde aquí vamos a iniciar nuestro juego. ¿Vale? Lo voy a iniciar desde aquí para activar el... El Link or Island. Vamos a ello. Y bien, ya estamos aquí en el Day Z. Veréis que pone aquí... Eh... Link or Island por ahí. Porque claro, yo ya lo tengo activado. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Pues activar todo lo que ponga... Day Z Link or Island. O Link or Island. ¿Vale? Lo activáis todo. Lo aceptáis. Y os diríais. Os dice... Para aplicar los cambios tienes que reiniciar. Y ahí dice... Sí. Lo reinicia. Y... Inicia de nuevo desde la Beta. ¿Vale? Desde ese acceso que he dicho yo. En arma de Operación Arrowhead. Eh... No sé qué beta. ¿Vale? Entráis. Como me habéis visto a mí. Y... Eh... Pues de nuevo estaríamos aquí. Y ya estaríais como he hecho yo. Repito. Para jugar al Day Z normal. Entrad desde el 6th Uploader. ¿Vale? Que es el programa ese que está automatizado. Que te actualiza a la... A la última versión de la Beta. Etc. Muy fácil. Muy fácil todo. Eh... En el momento en el que saquéis una nueva versión o algo. Yo os informaré. Para entrar a un servidor de Lingor Island. Filtro. Eh... Y ponéis en misión. Lingor Island. Aceptáis. Venga aparecen aquí los servidores. Que bueno. Ahora mismo no hay mucho. Los que están en rojo no podéis acceder. ¿Por qué? Pues porque os he dado la última versión que ha salido hace nada. La 0.34. ¿Vale? Entonces claro. Pues a muchos no podéis acceder. Pero los servidores los van actualizando. Y podéis ir entrando. Estos servidores se volverán disponibles. ¿Vale? No os preocupéis. Y nada. Espero que os haya gustado. Este... Eh... Ahora me veréis jugando un poquito. ¿Vale? Y... Que nada. Nos vemos pronto. Venga. Hasta luego. Bueno ya estamos aquí. Y como veis funciona. ¿Vale? El Lingor Island. Y... Y como veis es un territorio más colorido y estas cosas. Y como ya os he dicho. Pues más... Con más... Casas abiertas. Mucho más casas abiertas. Espacio más reducido. Con lo cual pues podréis... Encontrar con más supervivientes. Y también más armas y tal. Todo mucho más fácil. Como veis ahí. Tiene pinta... Todo eso está abierto. Todo. Dicen que el 95% de las casas están abiertas. Así que nada. Que... No sé por este mapa porque la verdad es que me gusta bastante. No tiene tantas carreras aburridas... Eh... Mira la sombra. Es un fantasma. No tiene tantas carreras aburridas como... Como el mapa original. Que es demasiado grande para la poca gente que lo juega. Que... Que... Lo juega no. Sino... Sino... En este video. No esco mucho más... Que... 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 ¡Gracias!